en esta rutina os vamos a hablar de las pieles mixtas o y grasas es un tipo de piel que muchas veces tiene segregaciones sebáceas diferentes en diferentes zonas del rostro por lo que nos vamos a notar que hay zonas que nos la notamos muy seca y hay zonas que notamos un extra de brillo eso hace que visualmente muchas veces nos distorsione el tono incluso las sensaciones nos vamos a proponer una rutina con una fórmula a la que hemos llamado balance porque efectivamente vamos a conseguir en la segregación sebácea en la rehidratación y en la regeneración una armonía la primera fase la hemos visto hemos elegido una doble limpieza para la piel de sandra y no hay que engañarnos a veces las pieles mixtas pueden ser reactivas por tanto debes tener en cuenta no sólo tu tipología sino también el estado de tu piel en cada momento recuerda que puede cambiar por razones diversas como de caso efectivamente a sandra nos comenta que las emociones le cambian mucho la piel y efectivamente como a sandra nos pasa a muchas personas pero también puede influir los cambios en la temperatura en la logística en la localización o en los hábitos de vida son pieles sandra que requieren al principio un poquito más de disciplina y paciencia para crear un buen hábito diario ya que la constancia en este caso es ínfimamente importante para conseguir los resultados adecuados en el caso de que tengas una base de maquillaje es importante que hagas un proceso de desmaquillar también el resto del rostro te proponemos que con nuestra misma agua micelar que después vamos a limpiar el rostro puedes también desmaquillar en una primera fase simplemente debes colocar un poquito de agua micelar en los dos discos y después de manera ascendente y si lo quieres hacer de una manera más relajada trabajar en sentido rotatorio y equilibrado en todo tu rostro en cambio cuando queramos hacer la segunda fase con la leche limpiadora en esta ocasión si debemos retirarlo como lo vamos a usar os la recomendamos sobre todo cuando tengáis o sintáis la piel más seca menos jugosa para darle un punto extra de hidratación y de luminosidad la vamos a poner en la mano aproximadamente dos avellanas y la vamos a emulsionar en ella y aplicar de una manera muy ágil en todo el rostro antes de nada y mientras le ponemos a sandra para que la pruebe recordar que en alquimia hay algo muy mágico antes de empezar siempre que es efectivamente e instintivamente oler el producto nuestros productos son concentrados de aromaterapia que efectivamente limpian tu piel pero en muchas ocasiones también ayudan a limpiar la respiración tus ideas tus actitudes y por supuesto tu corazón una vez lo apliques de una manera ágil simplemente con dos discos un poquito humedecidos con agua haces un proceso de retirar la leche y ya tienes tu piel limpia y lista para tonificarla te doy dos posibilidades puedes elegir tu agua de azar o tu agua de rosas en el agua de rosas vas a encontrar un rehidratante profundo nutriente envolvente es un proyecto maravilloso para acompañar a tu piel cumpliendo años y no intentar ir para atrás sino ir cumpliendo años en lo mejor o en la mejor manera de cuidar la piel y el agua de azar que lo vamos a utilizar en pieles más reactivas más sensibles que cualquier cambio tanto emocional como físico pues te altera que enseguida notas rojeces que es un poco lo que nos trasladaba sandra así que sandra nos va a enseñar cómo tonificar en su piel y como sabéis además de ser un gran tónico para después del paso de limpieza es una fórmula que te puedes llevar en tu bolso y como hace ella refrescar tu rostro o cualquier forma del cuerpo en cualquier momento esto es una maravilla sí pero total te lo dije es tu acompañante para este verano sí sí literal como siempre empezamos de día y siempre por el contorno de ojos en este caso vamos a recomendarle nuestra crema de contorno de ojos esencia beauty porque en su caso pues vamos a interesarnos mucho en regular también la parte sebácea del contorno de ojos hemos procurado también elegir activos súper sensibles por su reactividad y le vamos a enseñar a colocarlo de momento esto lo puedes colocar en el exterior de la mano y vamos a coger con el dedo corazón y vamos a empezar por un ojo lo vamos a colocar a toquecitos y vamos a aprovechar este momento para hacer un efecto lisage profundizando en los laterales para que penetre muy bien el contorno recuerda también coger otro poquito aplicarlo en el otro lado y no te olvides de tus párpados tu entrecejo tu parte de debajo de la ceja y tu parte de arriba de la ceja el contorno de ojos se tiene que cuidar en un general y evita siempre entrar en contacto con la raíz y las pestañas recuerda que tienes una mucosa y el producto va en tu piel una vez hayas trabajado tu contorno de ojos es hora de empezar el día con una crema que te proporciona hidratación confort luminosidad y sobre todo que en el momento de llevar el día con una piel que efectivamente tiene algún desequilibrio te proporcione armonía en las pieles mixtas grasas lo que necesitamos es sentir el conjunto de nuestro rostro equilibrado colocaremos un poquito de crema en la mano nuestra crema balance la vamos a emulsionar un poquito en la mano la vamos a repartir en la palma y la vamos como ha hecho sandra primero a oler una vez hayas olido y hayas sentido los aceites esenciales de árbol de té de lavanda y otros muchos activos vamos a repartir en todas las zonas y con un ligero masaje hasta que notes que haya penetrado el producto vas a ir en manera ascendente despacito con mimo y con gusto llevando la crema por todas las zonas de tu rostro no te olvides de tu zona p el escote es una de las zonas más importantes y sin cuidado también influye en el resultado general de tu rutina las pieles mixtas grasas suelen tener mucha influencia externa por eso tu momento por la noche es súper importante más allá de saber que durante la noche la piel se repara y se regenera y sobre todo no se tiene que enfrentar a tantas cosas como se enfrenta en el día por tanto tiene mucha más paz las pieles mixtas se ven muy afectadas con todo lo que pasa en el día incluida las emociones por eso la noche es el momento que debes elegir para tomar conciencia de cómo has vivido el día y cómo y qué necesita tu piel en este caso seguimos aportando armonía y elegimos nuestro ser un balance nuestro ser un balance lleva ingredientes increíbles desde los cítricos más maravillosos hasta la generosa lavanda con un poder de armonización relajación y equilibrio para la forma de trabajo en tu piel vamos a realizar una incisión de 5 o 6 gotitas puedes siempre recurrir a ponerte más y recuerda siempre tienes que emulsionar local alentarlo un poquito en la mano para que crezca sea más rentable realizar esa respiración tan bonita que habéis visto a sandra porque recuerda que la respiración es el director de orquesta de tu vida y de tu cerebro a partir de ahí como siempre vamos a aplicarlo desde el escote hasta la frente en movimientos ascendentes en este caso el tipo de masaje que debes elegir depende mucho no sólo de tu tipo de piel sino del estado en que se encuentre si bien está axis asfixiada vamos a hacer un masaje más penetrante más jugoso y en movimientos circulares si bien sientes placidez la cual es bastante común sobre todo en las pieles grasas porque efectivamente tu piel se agrega más y pesa un poquito más puedes utilizar movimientos más ascendentes y recordarle a tu piel donde te gustaría encontrarla pero si por lo contrario tienes una piel flácida y a la vez reactiva esos movimientos hazlos de una manera mucho más delicada mucho más soft para que tu piel reciba también ese poder de tus manos del masaje y de los activos del ser un balance pero de la manera que lo necesita en este momento una manera delicada y suave la mejor manera de tratar tu piel pero con sandra hemos visto una rutina adaptada a su piel una piel mixta pero muchas veces cambiante reactiva y sandra cuéntanos un poquito qué te ha parecido la experiencia qué sensaciones te han motivado o sorprendido o sorprendido más que nos cuentas bueno pues a mí me ha encantado la experiencia de te lo estaba comentando antes nadia sobre todo porque venía con la piel bastante congestionada he dormido poco esta noche tuve un concierto ayer he cogido una vez a las 7 de la mañana entonces eso no son buenas combinaciones al final para para la piel como estábamos hablando y ahora después de todos los pasos que has hecho conmigo de probar los productos yo soy muy también como de sensaciones de los olores como como conecto antes con un producto pues por esas sensibilidades y cuando ya me lo has puesto y lo he podido sentir pues siento la piel menos congestionada más jugosa me siento más sobre todo más calmada porque mi piel es lo que te digo que como es una piel reactiva y tengo una vida por la música como muy estresante de ir para arriba para abajo a veces yo trato de meditar bueno tengo una rutina bastante saludable en ese sentido pero a veces cuando estás de gira no comes bien duerme sabes horas todo es un lío no entonces la piel se resiente y al final con este tipo de productos yo siempre me gusta utilizar alquimia porque creo que son productos naturales basados en aceites y a mí como te decía no es como que desde pequeña conecto mucho con los olores porque antes de sentir en la piel es como que me va a conectar incluso viajo no me hace viajar me hace ir como a otros lugares y en o sea así como decirte una conclusión siento como un tratamiento holístico eso es lo que puedes buscamos nosotros buscamos que sientas la belleza la decisión de cuidar y coger el hábito de tener rutinas diarias es una decisión de consciencia de atención de observación también a tus cambios a través de la piel pero no es una decisión para obtener unos resultados o cambiar algo de ti sino efectivamente sentir tu piel sentirla más bella o más confortable o en esta ocasión más decongestionada más allá de lo que un espejo te pueda decir que muchas veces es la verdad de tu espejo tienes que sentir la verdad de tu piel es decir lo que sientes en ese momento crear un espacio de conciencia no sólo es tener miedo a envejecer o tener miedo a tener cosas que no te gustan en tu piel sino tener un espacio para conectar con tu cuerpo con tu mente pero también con tu alma y que estas sensaciones no hay una piel más bonita que la que se siente súper confortable pues muchísimas gracias a ti saluda contenta gracias